Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal hoy es sábado y toca videopetición y en el vídeo de hoy vamos a ver paso a paso como reparar un set cuando se nos estropea una uña como esta que tenéis aquí que se me ha roto por ambos lados porque me he dado un golpe y encima está a punto de quebrarse así que si queréis ver como lo hago paso a paso no os perdáis el siguiente vídeo bueno pues antes de comenzar quiero dedicar el vídeo a una suscriptora que se llama Yolanda González Yolanda me pidió que hiciera un vídeo de como arreglar la uña cuando la tengo de esmalte permanente si se me estropea o se me cascarilla y he aprovechado este momento porque estoy como de limpieza en casa que he tenido este accidente, se me ha partido la uña para grabar este vídeo así que espero que te guste muchísimo Yolanda, a ti y a todas vosotras espero que también os sirva de ayuda como veis la tengo por ahí por ese lado cascada y por el otro también y ha sido porque me he dado un golpe y fijaos como la tengo se me ha partido por ahí el esmalte se me ha rajado y la uña también con cualquier cosa me engancho así que estoy deseando de reparármela y bueno lo primero que vamos a hacer siempre es sanitizar las manos en este caso solo vamos a trabajar con ese dedo pero aún así sanitizamos toda la mano y con el torno lo que voy a hacer es quitar el esmalte tengo esta broca de aquí de cerámica que calienta muy poco como sabéis se trabaja muy bajita velocidad y con esta broca voy a quitar el esmalte pero cuando tenemos la uña así partida de este modo debemos de tener mucho cuidado porque al pasar el torno se nos puede enganchar y vamos a ver las estrellas y encima si se lo hacemos a una persona que debemos de tener como más cuidado la forma de proceder lo mejor que podéis hacer es sujetar aquí la uña así como hacia adentro y muy despacito ir pasando el torno entonces de ese modo si sujetáis ahí la uña vais a conseguir que no se enganche ¿veis? primero podéis quitar la zona de cutícula y para eso podéis soltar la uña porque eso no corre peligro como veis hace muy poquito que me he hecho el set porque no tengo apenas crecimiento lo voy a quitar todo el esmalte porque como se me ha rajado tanto la uña de esa manera necesito ponerme una pequeña capita de acrílico para reforzarla porque como veis está rota entonces en ese caso como vamos a hacer la vamos a reparar con el acrílico hay que quitar todo el esmalte si solo se hubiera picado un poquito como ese lado que tenía ahí y no se hubiera rajado tanto simplemente con pulir un poco toda la uña natural pasar una capa de color rojo y después una de tot coat seguramente se pueda solucionar así si solamente es que se ha descascarillado un poquito gracias a que llevaba un poco de acrílico encima porque gracias a eso no me he hecho daño en mi uña natural yo creo voy a ir quitándome todo el esmalte y en esta zona de aquí veis que está como muy rajada con mucho cuidado y sujetando la uña así para que no os hagáis daño ni nada me ha rajado el acrílico que llevaba una capa muy fina y gracias a eso si no me hubiera hecho polvo mi uña mirad como la uña no tiene crecimiento cuesta más retirar lo de la zona de cutícula pero bueno no pasa nada retiras un poquito así con el dedito y con el torno un poco inclinado así inclináis un poco la broca digamos que así sería recta y así inclinada entonces la inclináis un poquito en esa zona y como tiene la punta de seguridad en esa parte de abajo redonda pues no pasa nada porque no os vais a quemar ni nada retiráis la pielecita para atrás así como veis y vais quitando todo el esmalte con cuidadito y ya está lo que vamos a hacer ahora es retirar el polvo y voy a coger el empujador de cutícula voy a empujar un poquito la cutícula hacia atrás no va a haber casi que trabajar esta zona porque tenía muy poco crecimiento pero la verdad que es que a mí me crece mucho la cutícula entonces como veis ahí en esa zona tengo bastante así que me la voy a arreglar un poquito como haríamos para el set normal además la voy a poner un poco de acrílico debemos de preparar también esa zona otra vez ahora con el alicate vamos cortando la cutícula que haya quedado debajo esa pielecita blanca que es la cutícula o lo que es lo mismo la piel muerta la quitamos no se trata de cortar con el alicate porque si no podemos hacer daño se trata de ir quitando la piel blanquita que es como piel muerta la cutícula que eso contiene grasa natural y eso puede hacer que vuestro set os dure menos y como ahora además vamos a poner acrílico pues lo debemos dejar cuanto más preparadito mejor ahora el siguiente paso va a ser coger una lima pulidora y vamos a pulir con la lima bien inclinada toda esta zona y toda la superficie de la uña la pulimos bien vuelvo a cepillar no vamos a limar el largo ni nada porque ya tenemos el set hecho pero si que le voy a dar formita por si acaso hago un piquito o algo porque encima se me ha roto de aquí como veis está hecha polvo vuelvo a cepillar ahora lo que voy a hacer es aplicarle una capa muy finita de acrílico porque como la tengo rota de ese lateral para reforzarla más antes de aplicar el color y voy a utilizar este de manicura 24 con el pincel bien escurrido aplico una capita como a toquecitos así para que se vaya extendiendo con cuidado de no tocar cutícula ni laterales voy a dejar que seque bien al aire unos minutos un minuto y ahora con el acrílico transparente estoy utilizando también el de manicura 24 antes de coger la primera perlita siempre vamos a coger el pincel y lo vamos a meter hasta el fondo así lo levantamos escurrimos y ahora en nuestro papelito le damos forma a la vez que lo secamos para no perder la punta de nuestro pincel eso siempre antes de empezar a trabajar yo es una manía que siempre tengo y siempre lo hago y ahora tenemos aquí nuestro acrílico preparado vamos a coger una perlita que no sea grande porque solamente vamos a hacer no vamos a construir una uña solamente queremos poner una capa finita para que para reforzar la uña que no se me vuelva a partir entonces ahora sí meto el pincel hasta el fondo otra vez le escurro a la mitad del pelo y cojo una perlita cuento hasta tres cojo un poquito más dejo unos segundos así para que se expanda y ahora voy a empezar por la puntita la aplico seco el pincel vuelvo a mojar lo voy extendiendo el producto por la uña no es necesario utilizar mucho hay que hacerlo finito con la ayuda del pincel difuminamos hacia arriba con la punta esto debe de ser con la punta para que nos quede bien el difuminado y luego no se noten los escalones entre perla y perla ahora cojo otra perlita más chiquitita ahí dejo unos segundos para que se expanda y la voy a colocar en la zona de cutícula a veces con una perlita simplemente ya tenemos porque como os digo como estamos simplemente poniendo una capita fina esta de construir la uña no queremos que que se note además diferencia de esta a las otras queremos que quede igual de natural entonces para eso hay que hacer una capita fina como veis con dos perlitas yo ya lo voy a dejar así voy a dejar que seque y lo voy a limar para saber si está seco o no y podemos empezar a limar nos debemos de fijar en el brillo de la uña como veis va quedando mate por los lados que va secando cuando esté totalmente mate ya podemos limar vamos toda la superficie de la uña un poquito para dejarlo perfecto con una lima 100-180 lo podemos hacer perfectamente ya que es poco producto lo que hemos aplicado y también es poco lo que tenemos que limar la zona de cutícula es muy importante dejarla bien sellada y que no se note en esa zona escalón para eso siempre os lo digo a la hora de limar en vez de poner a ver para que se vea en vez de poner la lima así cuando digo siempre que digo la lima inclinada significa así pero por esta parte por la parte redondeada por la parte redondeada la ponéis inclinada así entonces si limáis así vais a comer solo producto de esa zona y vais a dejar esta zona sin escalón más lísita así sería inclinada y así en recto si la ponéis así limáis y lo dejáis todo muy recto muy lineal va a quedar mal es mejor inclinada en esa zona para dejar muy bien sellada la cutícula pero vamos esto no tiene mucha importancia porque como ya os digo es una pequeña capita lo que hemos puesto no vais a tener problema nos va a quedar ahí un escalón inmenso como cuando nos pasa cuando empezamos a construir las uñas cuando ya la tengáis limada le podéis pasar otra vez el buffer también inclinado en la zona de cutícula para dejarlo perfecto cepillamos bien y ahora el siguiente paso sería aplicamos una capa de primer ultrabón para que no se levante el esmalte permanente sobre acrílico que además me lo preguntáis muchas veces que como hacéis para que no se levante y si ponéis una capa de primer ultrabón como al secar queda como pegajoso se adhiere muy bien al acrílico y queda muy bien os lo aconsejo que lo hagáis así una vez que seque vamos a aplicar el color y es el color que llevo en este set que es el burning red como veis es un rojo precioso además de este color llevo también estas pegatinas al agua milvir que son preciosas y lo que he hecho ha sido rellenar los huequitos con el gel nuevo de manicura 24 el arpem el rojo y la verdad que me ha gustado mucho el resultado ha quedado bastante bien es muy sencillo simplemente me he aplicado las dos capas de color después me he aplicado la pegatina esta de milvir y después me he rellenado con el gel de manicura 24 los nuevos arpen porque esos tampoco contienen capa pegajosa y sirven también como para hacer este rollo de diseños así como con 3D y veis ahí me he puesto otra y me la he rellenado más la verdad que ha quedado muy chulo y ahí me he puesto otros otra y bueno es que la de justo la que se me ha roto no lleva diseño si no os lo enseñaría porque me lo habéis pedido en comentarios pero bueno ya os digo como se hace que simplemente es así es poniendo las dos capitas de color y la pegatina y rellenándolo muy similar como lo he hecho en el vídeo de Emi de las rosas en vez de con las Nile 3 de Emi pues con los de Milville y con los geles de Manicura 24 bueno mientras os he contado todo esto ya se ha secado perfectamente el primer y podemos aplicar la primera capa de color aplicamos una capa con el pincel bien escurrido y curamos el lámpara si sois principiantes os aconsejo que tengáis cuidado porque si los esmaltes de Manicura 24 el pincel lo tiene bastante ancho y la zona de cutícula a veces es más complicada entonces el esmalte me encanta pero el pincel no tanto así que podéis coger un pincel de un esmalte antiguo y lo podéis usar porque si sois principiantes es más recomendable utilizar uno más finito para que no salgáis vamos a curar el lámpara V dos minutos mirad con una capa todo lo que cubre este color me encanta ahora voy a aplicar una segunda capa y voy a volver a curar en lámpara del mismo modo con el pincel bien escurrido sin tocar cutícula ni laterales volvemos a curar el lámpara dos minutos vale pues ya me he aplicado la segunda capa y ahora voy a utilizar el top coat yo estoy utilizando este de fantasy niles que es base y top podéis utilizar el que vosotras os guste más vuestro favorito eso sí que sea de esmalte permanente porque hemos aplicado esmalte permanente necesitamos un top para esmalte si utilizáis un top que sea para acrílico o gel el esmalte se va a craquelar o se va a rajar eso me lo preguntáis un montón también que por qué se craquela o se raja el esmalte y es por el top que utilizáis este de fantasy me encanta que si lo podéis utilizar con otras marcas de esmalte y por supuesto yo estoy utilizando ahora mismo este de fantasy lo utilizo para todos mis esmaltes y bueno vamos a curar el lámpara V otros dos minutos bueno pues una vez que ha curado el lámpara el top coat voy a limpiar con cleaner podemos usar el que tengamos también de nuestra preferencia quito la capa pegajosa y ya estaría terminado como veis no se nota la diferencia de una a otra porque ya habéis visto que no tenía casi crecimiento si me hubiera pasado ya que se notaría bastante pues igual me hubiera quitado todas y me hubiera ya hecho un set nuevo pero si os pasa así que no se nota mucho y tal pues la podéis arreglar de este modo rápidamente y ya tenéis el set perfecto otra vez como nuevo por último como siempre 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 muy importante aplicar aceite de cutículas y dar un ligero masaje teniendo cuidado de no tocar la uña porque está recién esmaltada y se puede opacar y bueno ya estaría esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo sobre todo que os haya servido de ayuda que es lo más importante antes de irme recordaros que tengo de oferta el curso de esmalte permanente profesional en el cual podéis aprender muchísimas técnicas y muchos trucos profesionales me podéis pedir información en este correo y os mandaré todo el temario porque está en oferta especial de 39 euros y de verdad que está regalado no os lo podéis perder así que nada más yo me despido hasta la próxima no os olvidéis de compartir el vídeo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal para no perderos ningún tutorial y esto ha sido todo por hoy os espero en el siguiente vídeo chao chau